Bueno, 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 llevo años sin jugar a esto. ¡No, Dios! No me quiero caer. ¡No! No. No, 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 no. Quiero empezar, ay, llevo, he estado a la mitad de mi pueblo, y he jugado solo una vez, la que habéis visto, igual estoy un poco desentrenado, ay, Opa, mira que calidad, chaval, no, no, joder, aquí se están dando unos espasmos este hombre, son chingos, No sé si estoy escuchando algo de fondo, es un calentador que tengo, igual está sonando a tope, vamos a querer así, Madre mía, Joder, que mía, porque me he vuelto a caer, si, anda, que habilidad, eh, ya estoy loco, otra vez, uff, Igual, hay que tomárselo con más calma, cuando llevo allí arriba, ya no han analizado dos veces, No hay que hacer, aquí también hay que ir, sin necesidad, ay, ahí está, A ver, que el, martillito, ahí, está bien, vamos a hacer un poquito de trampita en la banda, A ver si, ojo, vamos a hacer un poquito de suerte, no viene bien, no, me voy a desesperar aquí, No me gusta, No me gusta, Venga, Venga, a tomar por culo, Ay, qué bueno, Opa, 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 Crack, Después de caer, Pues bueno, No me gusta, Me gusta, Me gusta breve, Opa, 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 Vale, de aquí lo tiro a la barbacoa, sin saltitos raros, sin espasmos, a ver, espontáneos, al tope, ahora se me va a alegar el juego, no, está esperando que salte, venga aquí, a ver si lo podemos hacer a la primera, no, 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 a ver, si quierenoten, no, 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 zoятно, no, 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 ahhh... mu stop restrictions, mü... mu stop and ресual Don't royce let us fall out more that No, 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 �أنarr, 되는 storm andmir6, El caos ha apoderado de mí. He mirado los minutos que llevo y esperamos a... Y esperamos a salvar. Me he esperado a salvar. A la vez que no he has que salvar. Me he esperado a salvar. Me he esperado a salvar. ¡Va, va, va! ¡El cuyo estoy, está picando tela! ¡Uy, mam! ¡Anda, anda, anda! ah si si, 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 mal, que mal oye, oye tu, porque pegase ese salto, es que cuando pegase ese salto, tenia el mando quieto, osea el ratón quieto, ay, ya sabéis que este sofá, es, aquí tranquilito eh, ya veo yo muy acelerado, bien, 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 perfecto, vale, tío, mi reto es ponerme encima de la primera piedra, no pido mucho, vale, vale, me voy a acercar un poquito mas, nada mas, aquí ya la piedra, me voy al ladito, ahora, cagada litoral, no, 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 oh, aj, ay, que bien, oye tu, que bien, madre mia, estoy calentando las manos con el calentador, Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Yo que sé aquí. Es que vi a un youtuber que hizo la gran vida. Pero sin necesidad de pegar el saltito que hay, o sea, bueno, no, ¿verdad? Es decir, desde aquí exactamente. Yo antes pegaba un salto en una cosa azul y por la inercia pegaba el salto. No es necesario solo engancharme aquí. Espera, con tranquilidad y sutileza. Pito gorgorito. Nada, tío. Estoy ya... Bueno, tampoco voy a decir estoy alto porque llevo sin jugar un tiempo. Venga. Y no... No estoy cansado todavía. Me gustaría hacer un salto de naranja. No, 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 no. Sí, venga, venga. Antes de que... Venga. Los 15 minutos. Lo cual es posible. Si me pongo las pilitas. Y algo así. El tirón. El tirón. El tirón. El tirón he dicho. El tirón he dicho. Uy. Casi me hago... Vale, despítula. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga. Venga, rápido, 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 lento. Rápido, 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 lento. Eso es. Las instrucciones que se dan para bailar tango. Venga, esto no es que salgo. No. Cuidado, eh. Cuidaditos. Cuidaditos. Cuidado. No, no me gusta. Esto no termina bien. Venga, cuando pare de jugar. Me pongo bien. Me da tiempo y ni minuto a subir el naranja. No. Venga, a ver si me consigo subir. A lo blanco. Venga. Venga. Vamos a acabar el... Gameplay. Arriba, tío. Por todo lo alfa. Venga, vamos a acabar el... Venga, la última. La última que va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que no. 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 No.